Hola amigos, soy Irene Robledo Estragos. Ha llegado el momento de recuperar la memoria. En este camino de evolución espiritual hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Y más allá del libreto, más allá de la misión que cada uno de nosotros tenga, existen cinco deberes espirituales. Cinco puntos supremamente importantes que tenemos que tener presentes y de los que nunca debemos alejarnos. Lo primero, la maravillosa herramienta de la meditación. Segundo, nosotros somos luz. Este cuerpo es luz condensada y nosotros tenemos que aprender a mover la luz. Otra cosa, educar la mente. A través de esa meditación, observar la mente y educar nuestra mente. Absolutamente necesario también investigar. Investigar esa memoria escondida. Saber conocer esa simbología. Leer de todo, aprender de todo. Porque todo va más allá de las religiones, de las sociedades, de la política. Las civilizaciones todas y las humanidades nos han legado y nos han dejado una historia bellísima. Y el último punto, absolutamente importante también, es la conciencia del tejido. Todos nosotros, absolutamente todos, aquí en el planeta Tierra y en el universo entero, estamos unidos por el Dharma, por ese tejido impresionante donde todos somos responsables de todo. Y es urgente, es urgente comenzar con esos cinco deberes espirituales. Resumiditos. Meditación, mover la luz, educar la mente, investigar conciencia del tejido. ¿Hasta cuándo vamos a posponer esta tarea?